Desde que estaba yo en la panza, pues mi papá y ahí todos ponían música y yo me movía de adentro de la panza. Sí me enseñaron nada más que, pues viene de familia, yo nada más viendo, emprendí. No hay nada que identifique más a los veracruzanos que el son jarocho, expresión vigorosa que conjunta música, literatura, danza, gastronomía y rituales de los pueblos. En Veracruz está el epicentro donde la magia sucede. La Cotalpan representa para nosotros los jaraneros un punto de encuentro, dado que aquí se cimentó una estrategia muy importante para poder promocionar el son jarocho a las comunidades. Y esa estrategia fue establecer un festival de son jarocho, un festival, un encuentro de jaraneros, donde las diferentes regiones que conforman la geografía del sur de Veracruz pudieran manifestar su forma de tocar y su forma de ver la vida a través del son jarocho. Are, Daniel y Ángel viajaron desde Juan Díaz Covarrubias, localidad de Guayapán de Ocampo, en el sur de Veracruz, para enriquecer su formación en el mejor de los lugares. Me llamo Arecesis del Carmen Solano Delgado, tengo 12 años, todos mis sentimientos se encuentran, ahora sí es emociones, tristezas, enojos, alegría, todo. Podría bailar aquí, en donde sea yo podría bailar. El grupo es como una familia, para estar todos unidos. Luego cuando llego a la escuela ando muy estresada, entonces voy a bailar y ya se me quita el estrés. Hola, soy Daniel Ramos Rosario y tengo 11 años y toco La Leona. Mi papá también toca en lo de coro, de la iglesia y pues cuando ponía ritmo como de cumbio o algo, yo me movía en las panzas. Hola, soy Ángel y tengo 9 años, vengo de Juan Díaz Covarrubias, Veracruz y toco La Garana. Lo más que me gusta es ir a las clases donde aprendo, más canciones de La Garana. Y la música es una forma también que ayuda en la educación, porque también es una disciplina, que se enseña de una manera formal, que tienes un compromiso de ensayo, que adquieres una sensibilidad. Porque al final nosotros no estamos promoviendo de tener músicos profesionales, lo que queremos es tener gente sensible con la música, que pueda también en cierta forma conocer su tradición. La enseñanza del son significa un modus vivendi para los habitantes de Tlacotalpan. Cada año se convierte en el lugar más cosmopolita de Veracruz. Manos de asiáticos, estadounidenses y europeos se unen al unísono de las décimas del son. Para mí el son Jarocho viene siendo como el latido de nuestra tierra.